He hecho tanta falla, hoy me sigo tan solo ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me necesito a mí? No puedo controlar, si no tengo tus veces ¿Qué me estará pasando? Ay, corazón con ti No estoy enamorado, no estoy metido, es un pedazo perdido No puedo controlar, si no tengo tus veces ¿Qué me estará pasando? Ay, corazón con ti No estoy enamorado, no estoy metido, es un pedazo perdido No puedo controlar, si no tengo tus veces ¿Qué me estará pasando? Ay, corazón con ti No estoy enamorado, no estoy metido, es un pedazo perdido No puedo controlar, si no tengo tus veces No estoy enamorado, no estoy metido, es un pedazo perdido No estoy enamorado, no estoy metido, es un pedazo perdido No estoy enamorado, no estoy metido, es un pedazo perdido No estoy enamorado, no estoy metido, es un pedazo perdido No estoy enamorado, no estoy metido, es un pedazo perdido No estoy enamorado, no estoy metido, es un pedazo perdido No estoy enamorado, no estoy metido, es un pedazo perdido No estoy enamorado, no estoy metido, es un pedazo perdido No estoy enamorado, no estoy metido, es un pedazo perdido No estoy enamorado, no estoy metido, es un pedazo perdido No estoy enamorado, no estoy metido, es un pedazo perdido No estoy enamorado, no estoy metido, es un pedazo perdido No estoy enamorado, no estoy metido, es un pedazo perdido No estoy enamorado, no estoy metido, es un pedazo perdido No estoy enamorado, no estoy metido, es un pedazo perdido No estoy enamorado, no estoy metido, es un pedazo perdido No estoy enamorado, no estoy metido, es un pedazo perdido ¡Gracias! ¡Gracias!